¿Quien va a grabar con la banda, tronco? Mimi, ¿qué tal? Sí, bien, de lujo. He grabado lo mejor que he podido, tío. ¿Estás de lujo? ¿Estás de lujo? Ahora te irá fundado. Está Javier grabando y... No puedo interrumpirle para nada. Esto es muy importante, un momento muy decisivo en los campeonatos de Agility. ¿Estás de lujo? ¿No estás de��fiel? ¡Nada! ¿Sí? No, tengo que tener el Championship. Si tienes un Rate limit... O sea, si estás de lujo, te mandas a la pista. ¿Tienes que quedarte con una noticia? Si estás en lujo, te dices, aunque no se mandó de fumar. De 11 o 70... Y, bueno, básicamente le suma... ¡Ah, es un mayor fiel! Ahora estamos a Irene Sussara compitiendo con su tanga Una perra muy rápida ¡Sí, Rago! ¡Era! ¡Sí, Rago! ¡Sí, Rago! ¡Sí, Rago! ¡Sí, Rago! ¡Sí, Rago! ¡Era del butáneo con las mallas! ¡Sí, Rago! 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 ¡Sí, Rago!